Muy bien, 11 y 23, 15 grados, ¿no? Temperatura. Bueno, le damos la bienvenida a Desayunos Informales al consultor en turismo inclusivo, tecnoayudas y paisajes sonoro, Juan Pablo Esculazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme de recibirte y me gustaría... ¿Tenemos? Hola, sí, no nos escucha. Juan Pablo, bienvenido. Ah, Coco, no está saliendo. Perdón, pensé que era Juan Pablo. ¿Ahora está saliendo? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ah, bien, pensé que era Juan Pablo. Ahí lo tenemos a Juan Pablo. Me gustaría para todos... ¿Vos sabés que marcó una generación esta frase? Nos encantaría a ver si podemos mostrarle un pedacito de este comercial que tiene muchísimos años, más de 20. Y pasaba a lo siguiente con Juan Pablo. Vaya, 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 dijo la tortuga gigante. El resto de los presentes de caracol se graban en lo mejor de la fiesta. Ah, un gran temporal... Y ahí estábamos viendo justamente parte de este comercial y el vaya, vaya, dijo la tortuga gigante, nos quedó grabado a fuego, ¿no? Esto fue grabado en el año 94 por la Fundación Braille del Uruguay. Ahí está. Juan Pablo, ¿nos escuchás? ¿Sí? Sí, así es, en el 94. Fue en diciembre, me parece. ¿Qué pasa con vos cuando tenés el recuerdo y te escuchás en este comercial? Bueno, primero, la música me parece que no fue la mejor, pero... A veces sí, yo creo que de ese niño queda la perseverancia, ¿no? Y el esfuerzo. Muy fuerte, muy evidente, sí, absolutamente. Juan Pablo, ¿y cuándo comienza ese amor por las aves desde muy chiquito? Contanos un poco tu experiencia al respecto. Un hobby. Imagínate que vos cuando en la familia hay un niño ciego, los padres tienen que tener muchísima creatividad para inventar cosas y entretener, ¿no? Porque a un niño que ve le das un... Bueno, antes, unos lápices y unos papeles para que dibujen o vayan a jugar a la calle. ¿Qué ves? Un PlayStation o algo así. Y en mi caso siempre tuve un incentivo muy fuerte a la memoria. Vos imagínate que íbamos mucho a las termas del Arapei y me acordaba de Montevideo hasta Salto todos los nombres de los arroyos que cruzábamos en la Ruta 3 y todo eso. Entonces yo creo que lo de las aves viene al encuentro de esa capacidad mía de memoria y al comienzo fue un juego, pero cuando grabé por primera vez un sonido en Uruguay hace mucho tiempo ya, como que me cambié la cabeza y dije, no voy a dedicarme a esto. Claro. ¿Cuánto hace que estás hoy por hoy ya en Bogotá, Colombia? Llegué el 29 de febrero del 2020, una semana antes de que se cayera el mundo. ¡Uf! Tremendo. Fue tremendo desafío, pero como te digo, yo creo que la perseverancia y el esfuerzo empiezan a dar su fruto. Yo tuve una especie de interregno en Uruguay de unos 3 años, no me pude readaptar, había vivido 11 años en Brasil y dije basta, hice las valijas y me fui. Claro. Nombraste varias veces la palabra perseverancia. Contanos un poquito cómo fue toda esa historia, toda tu trayectoria y justamente perseverar en algo que, bueno, que era para vos fundamental, el tema de no poder ver, pero sí escuchar y tratar de que ese sentido pasara a ser, yo vi una charla TED, de hecho, tuya y decías, la importancia del oído, ¿no? Que podemos estar, son como los ojos que tenemos en la nuca y muchas veces quienes vemos todos los días, quienes tenemos la posibilidad de la vista y del ver, no le prestamos demasiada atención a los sonidos. Es cierto, se filtra mucho, el sentido de la vista es muy como que, yo siempre digo que es un prisionero, no los deja a ustedes como que disfrutar el mundo. A mí me falta un sentido, pero uso los otros cuatro. Y la cuestión del esfuerzo y el perseverar, sí, de nuevo te lo digo, el apoyo familiar es fundamental, vos no podés, y lo digo con una cierta tristeza, la en el siglo XXI, una persona que sea ciega hoy no puede esperar nada del sistema, ¿no? Es toda una lucha muy a contracorriente, muy difícil y tenés que tener el apoyo de adentro para seguir, porque las barreras y los obstáculos van a estar siempre. Entonces es como que algo yo ya lo incorporé desde pequeño, desde muy chiquito. Vos imagínate que durante mi estudio, sea primaria o secundaria, jamás tuve un libro didáctico en tiempo y forma, o sea, yo estudié sin libros. Era todo mucho con la cabeza y apuntes, y los colegas de clase que me ayudaban y me leían, y en casa que también me leían, porque nunca, nunca me llegó un libro. Y era una pelea increíble con las editoriales, que no te lo daban por los derechos de autor, y no les importaba que vos seas ciego y necesitarás acceder a la información. Hoy pasa menos, pero sigue pasando, lamentablemente. Entonces, como te digo, es una lucha constante. Y uno se acostumbra. Al final uno como que lo normaliza, ¿no? Y bueno, le toca hacer... O renuncia. Sí, sí, lo triste, ¿no? Claro, bien, bien, bien. O renuncia, o renuncia, sí, es verdad. Son los dos caminos. Yo tuve una experiencia que era ese, el camino de renunciar y decir, no, esto para vos no es porque es visual, o seguirle metiendo. Y bueno, le sigo metiendo y estoy más feliz que nunca. Juan Pablo, ¿qué rol juega a la naturaleza en tu vida? ¿Y por qué crees que a través de esto fue que encontraste tu vida? Mirá, encontré la vida a través de la naturaleza y como lo decías al principio, la parte de tecnoayudas, que después te explico un poco más. Pero cuando voy a un bosque a grabar, no solamente estoy intentando divulgar sonidos y trabajar e investigar. Es como mi paz interior. Me encuentro a mí mismo en esos bosques, caminando tranquilo, escuchando las aves y captando sonidos. Y a impactar porque ahora lo estoy pudiendo hacer. Yo me considero un privilegiado. No todas las personas ciegas podemos ir a la naturaleza y disfrutar como yo lo hago, pero ahora por suerte en Colombia estoy trabajando en un proyecto increíble que esperemos que podamos impactar a muchísimas personas ciegas también. Así que... Y contanos en qué consiste el mapa sonoro de Uruguay que creaste. El mapa sonoro natural del Uruguay creo que va de encuentro a lo que es nuestra marca país. Uruguay natural. Yo creo que el Uruguay natural de verdad lo refleja ese álbum principalmente por algunas grabaciones que hicimos en el centro del país, en Tahuarembú, un lugar que se llama Laureles, que tiene uno de los paisajes más bellos de nuestro país y que es muy poco conocido. Entonces el mapa tuvo dos motivos. Es el primero que nunca había podido grabar en Uruguay. Por más de que hacía tanto tiempo que grababa, grabé para Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá, Estados Unidos, Colombia. Y nunca había podido grabar, de hecho, en Uruguay. Hasta que, bueno, se juntaron dos almas increíbles que son Osvaldo y Teresa y me dijeron, bueno, te vamos a apoyar económicamente para que lo hagas. Porque le había escrito, abrí un expediente en el Ministerio de Medio Ambiente y la respuesta fue un poco triste de recibirla, pero perseveré, como te digo, e hice el mapa y es un regalo para todo el país, para todos ustedes. Hubo cambios en un tiempo. Vos grabaste una secuencia de sonidos. Después tuviste que volver a grabar. ¿Notaste cambio en nuestro Uruguay natural? Sí, hay cambios y para mal, la verdad. La grabación que es más evidente es Camino de los Indios, El Baneado de los Indios, que está en Rocha, que es uno de los primeros lugares que visité para escuchar aves desde infancia. Y la grabación que ustedes escuchan en el álbum es de 2014. Quise hacerla en 2019, pero la situación era tan triste que me dio mucha tristeza apretar rec y grabar lo que había ahí. Pero no había... Los sonidos naturales ya no estaban. Fue muy triste, fue el momento más triste de esa expedición que hicimos con mi papá por un mes y pico grabando por del país. Ahora qué difícil es buscar un equilibrio entre el Uruguay productivo y el Uruguay natural, ¿no? Ahí está, ahí está. Esa es la gran cuestión. Yo creo que Uruguay al ser tan pequeño, tan fácil, tan cerca, creo que se podría esforzar mucho más en la cuestión productiva y ser un ejemplo como lo es Costa Rica, ¿no? Que Costa Rica es un país que el 75% es bosque nativo y el PBI de Costa Rica, la proporción que se recibe por el turismo de naturaleza es altísima. Y yo creo que Uruguay tiene esas dos cuestiones, solo que falta visión de nuestras autoridades, lamentablemente. Se va por el camino más fácil. Hay vacas, hay pasto que coman, exportamos, y listo, se termina el problema. Pero yo creo que se puede pensar un poco más allá, se puede dar ese pasito más allá. Y hay que parar de decir como Uruguay, ah, esto es Uruguay y es así. Me parece que tenemos grandes chances, tenemos un potencial gigantesco para ser un primer mundo de verdad. Eso es lo que yo entiendo y leo de la realidad de Uruguay. ¿Y hay tiempo de revertir? ¿Es la situación esa? Sí, claro, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y falta por una cuestión de cambiar los paradigmas y la cultura ciudadana. Se tendría que hacer más énfasis en conservación, se tendría que hacer más énfasis en cuidar lo que se hay, jamás de vivir en la edad de la piedra, al contrario, pero de dar esos pasos más allá y ser vanguardia y ser un faro. Dejar de mirar como al pasado y empezar a entenderse como que Uruguay puede ser algo increíble en la cuestión de producción versus conservación. Ganaste un premio a Super Cerebros, un concurso que se hace en América. La primera edición fue justamente. Contanos de qué se trata y cómo fue ese premio, en qué repercutió en vos. Me cambió la vida. Fue un concurso de National Geographic que caí de paracaídas con un casting y la verdad que nunca imaginé que podía ganarlo identificando pájaros. Porque para, como te digo, cuando vos haces algo tanto tiempo, lo normalizás y la gente no se... Vos no te das cuenta de lo que eso impacta en las personas. Y Super Cerebros vino como que a dar ese vaso de agua en el desierto y seguir hacia adelante. Y fue un premio económico que me permitió justamente todo lo que están escuchando ahí del mapa sonoro natal de Uruguay, son con esos equipos. Por eso también la calidad. Y conocí mucho. Conocí muchísimo. Tuve la oportunidad, gracias al Instituto Antártico Uruguayo, de ir a la base Artigas a estar dos meses allá grabando. Después fui a la Universidad de Cornell, que es la meca de la investigación de aves en el mundo, a dar una conferencia para ellos. Y bueno, ahora en Colombia, trabajando con este proyecto de la primer ruta de turismo de observación de aves para personas ciegas en Sudamérica. Que eso fue algo que apareció y estoy muy feliz de estar acá. Qué maravilla. Como también te decía hoy, que hacía referencia a la charla TED, cuando vos estás hablando y estás diciendo de repente y vas dando determinados tips a quienes están en esa platea diciendo, ¿por qué me doy cuenta que de repente estoy en la selva y no estoy en un bosque tropical? Y cómo esos diferentes tips que de repente no todos en ese mismo lugar no damos cuenta, pero justamente vos sí lo haces y dándote, como te decía, esos tips, te das cuenta del lugar y que realmente cuando lo empezás a contar te das cuenta que es así. Eso es maravilloso. Es que es, te hago la analogía con la fotografía. Yo creo que si te muestro una foto, vos más o menos te podés dar cuenta de dónde es. Lo mismo pasa con el sonido. Yo te puedo decir, eso es un sonido amazónico, eso es un sonido del bosque atlántico, eso es un sonido del bosque nublado. Entonces yo a veces me divierto mucho con las películas y los diseñadores de sonido que a veces son un poco araganes que no se ocupan en eso, no se preocupan y bueno, en fin, el medio por ciento de los que lo vamos a ver nos damos cuenta de no, pará, estás ambientando Noruega y me pones sonidos de California. Juan Pablo, contanos de este proyecto que estás llevando a cabo. ¿Ya llegaste con el capital necesario para desarrollarlo o no? Sí, fue increíble lo del proyecto. Resulta que el ministro del Ministerio de Colombia de Industria, Turismo y Comercio junto con una agencia americana abren una convocatoria para proyectos de reactivación del turismo post-COVID-19 y con un querido amigo nos presentamos y había mil quinientas propuestas de las cuales iban a pasar 15 en la preselección y después ganadores. Entonces uno se presenta con toda esa cosa y vamos a ver qué pasa y llegamos a esas 15 y después quedamos entre las cuatro ganadores. Entonces ellos nos financiaron con una bolsa con unos recursos económicos provenientes de Estados Unidos para hacerlo. Entonces la chance de ganar era de tres en cien y lo que pretendemos hacer es con los prestadores de servicios locales y guías locales mostrarles qué es lo que necesita una persona ciega para tener una experiencia de viaje memorable. Tenemos ese derecho, nosotros tenemos derecho a disfrutar y a divertirnos y a entender la naturaleza. solo que si vos vas a Google y pones turismo, naturaleza, ciegos no hay nada. La idea de este proyecto es hacerlo que sea replicable y escalable. Entonces en eso estamos, estamos muy felices por eso, la gente está muy motivada, la verdad que están todos muy contentos, no sabían que se podía hacer algo así y con cambios mínimos y la tecnología es un factor fundamental para que esto se pueda llevar a cabo. Impecable. Ahí están apareciendo las cuentas para que ustedes puedan colaborar en pantalla. Juan Pablo, ha sido un placer enorme recibirte. Y ojalá se concrete pronto el proyecto. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo grande. Chau. Chau.